Estoy segura de que tú no te has detenido a pensar hasta qué punto tu trabajo afecta la vida de la gente. La gente que solo tratamos de ganarnos la vida honestamente. Yo hago lo mismo, Marisa. Ganarme la vida honestamente con historias del interés público. Pues te advierto, aquí ya no hay una historia que perseguir. Eso no lo decides tú, Marisa. En esta vida hay posiciones. Y para tu desgracia, ocupas la más vulnerable. ¿Cómo? Y cuando termine el juego, lo decido yo. Fue un placer. Una May de Manhattan. De lunes a viernes a las 20.30 en el 10. El Canal Uruguayo.